Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a continuar jugándoos a Skitty Toilet de Roblox Haremos algunas travesuras en el juego Nos enfrentaremos a los Skitty Toilet gemelos Y... Conseguiremos todas las skins del juego Esto va a ser ánimo Pero antes tenéis que ayudarte Sigo siendo un Skitty Toilet y necesito volver a mi cuerpo normal Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando ¡Cuál es Sergio! ¡Corred chicos que se acaba el tiempo! ¡Tres, dos, ocho! ¡Gracias chicos! ¡Ya vuelvo a ser yo! Vale chicos vamos a encontrar todas las skins que nos faltan A ver... Tenemos unas cuantas eh Pero mira han metido estas nuevas Y mira todas las que nos faltan ¡Vamos allá! Mira vamos a ir por partes Aquí hay uno Vale Aquí hay otro Tenemos aquí otro chicos ¡Wow! Un SWAT Aquí hay otro ¡Qué chulo! ¡Soy un demonio Skitty! ¡Eh! ¡Ostras un parque! ¡Secreto! Espérate que ahí hay otro Aquí hay uno Que no me coja, que no me coja ¡Ja, ja, ja! Hay que subir Ahí hay otro ¿Sube esta aquí arriba? No, no sube No sube, no sube ¿Aquí hay uno? No Está custodiándome Está custodiándome chicos Vale, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Que no me encierre Si me encierra estoy muerto Si me encierra estoy muerto Corre, corre Aprovecho que está con por el otro ¡No! Se abría para el otro lado ¡Ah! Dejadme entrar ¡No! ¡No! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Han desaparecido! ¡Ah! ¡No, no! ¡Han desaparecido! Vale, ahí hay otro ¿Y cómo llego a ese? ¡Uh! ¡Oh! ¡Sol! ¡Me he electrocutado! ¡Hola! Escribito de araña repelente ¡Uh! Aquí hay otro ¡Ah! Vale, estamos arriba ahora chicos Tenemos que aprovechar nuestra altura ¿Llegaremos allí saltando? ¡Uh! ¡Bien! Estoy arriba del todo chicos Bueno, arriba del todo todavía no Aquí hay como tres Y cuatro Ese está escondido aquí ¡Toma! Aquí hay otro Vale, aquí hay otro ¡Un ninja! Vamos a la iglesia ¡Hola! ¡Señor padre! ¡He venido a la iglesia a robar! ¡Ajá! ¡Adiós! Este es el edificio caído Que vimos en el otro vídeo ¿Podremos subir de alguna forma? Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Toma! ¡Toma chicos! ¿Lo habéis visto? ¡Soy un pro! Vaya cara tiene ese Aquí había otro, chicos, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Soy el rey! ¡Porque soy un pro! ¡Ha caído en mi trompa! ¡Mira, mira que hay aquí! ¡Mira, mira, mira! Voy a bajar a ver si están esos tontitos por aquí ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Uno viene que nos pega! ¡No nos pega! Vale Uno Dos Tres Cuatro Ahí habían cuatro Aquí hay cinco ¡Toma, un bombero! Mira, ahí hay otro Y ahí hay otro Dos más Tres he visto Uno Dos Open Estos son de los secretos Cuatro Cinco Let's go Hemos conseguido un montón en un momento Oh, es que papá no Eh Uf Ese va a ser muy complicado de coger, eh Voy a probar una cosa Ha llegado tu momento Escribir Toilet volador ¡Uf! ¡Losario! ¡Oh, un forzudo! Eh, ¿por qué no lo coge ese? Vale, vuelvo a estar aquí arriba Bueno, chicos Pues nosotros lo dejamos aquí Hemos conseguido casi Todas las skins Y nos faltan solo estas Lo que pasa que hay alguna Que está bugueada Y el juego no te deja cogerla Y no sé cómo llegar a esa Que es la única que me falta Esa Y una que está ahí al fondo No sé si la veis Esa que está allí Son esas dos Las únicas que no sé cómo conseguir Dejadme en los comentarios Si la habéis conseguido vosotros ¿Cómo se hace? ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!